Aquí fue donde diste tu primer paso. Esta es la tierra que vio nacer a Matilde Hidalgo de Procel. ¿Dónde están las personas que quiero? El lugar con la comida más rica del mundo. Donde en cada rincón encontramos música y arte. Somos parte de esta hermosa ciudad y sus paisajes, de tradiciones inquebrantables, de personas aguerridas y apasionadas que luchan por sus metas. Sigamos haciendo de esta ciudad una ciudad de vanguardia y un ejemplo para el mundo. ¡Felicidades! Tú eres Loja y hoy cumples 200 años de ser orgullosamente lojano.